hola buenas tardes la persona que os habla de juan gallego gerente y técnico de ibero pistacho aquí en mi mano izquierda tengo una planta como podéis comprobar una planta verde es un macho concretamente es randy y el pie que lleva atención es ucb el ucb es un porta injerto es un híbrido y es fruto del cruce de dos variedades puras como es pistacia atlántica y pistacien de jérima el ucb lo podemos conseguir o bien por micropropagación que es a través de multiplicar en laboratorio o bien por semilla pero el componente genético es exactamente el mismo porque empiezo hablando de esto o de este material vegetal pues porque en este vídeo voy a hablar del verticilium el verticilium es un hongo que daña mucho al pistachero mejor dicho si hay un hongo al que tiene que tener el pistachero es el verticilium y por eso ahora te voy a explicar con todo detalle cómo es este hongo y cómo puedes tú defenderte ante él para que tus plantas estén siempre en las mejores condiciones y te adelanto la prevención la mejor manera en toda la cuenca mediterránea la importancia del verticilium es alta siendo una enfermedad muy expandida y estando en propagación continua la afección está en aumento en los últimos años y a ello ha contribuido pues la intensidad de todos los cultivos que estamos trabajando en el día a día en todas las parcelas y campos de españa el verticilium es un hongo que habita en el suelo conocido desde hace tiempo y afectando a cultivos por ejemplo como el algodón girasol remolacha alfalfa olivo berenjena patata pimiento tomate etcétera los cultivos leñosos es evidente que se están expandiendo estoy hablando del almendro estoy hablando del olivo y también del pistacho y qué pasa que cuando estos cultivos leñosos empiezan a colonizar tierras donde han estado estos cultivos antes citados pues tenemos posibilidades de que estas tierras tengan verticilium y que las plantas de pistachero que pongamos terminen siendo afectadas se debe de comentar que los fungicidas actuales no son efectivos contra este hongo por tanto las medidas a tomar siempre han de ser preventivas y rara vez funcionan las curativas los síntomas pues mira te cuento aparece en una sola rama o en la raíz y va siempre en el caso de las ramas de la arriba hacia abajo se denomina o se le denomina decaimiento lento las primeras hojas atacadas se enrollan longitudinalmente formando una especie de canalillo y después se secan los frutos y hojas que han sido atacados y secos no se caen durante el verano es lo que se llama momificado si se quedan ahí y luego ya pues terminan cayendo una vez que tú podes esa planta también deciros que algunos tallos adquieren una tonalidad morada y por dentro poseen una coloración oscura ahora método actuación hablábamos antes que la prevención era digamos lo efectivo como ya se ha dicho no existe ningún fungicida específico que esté comprobado que funciona bien en lo que se refiere a curar por tanto se ha de actuar de varias formas cuando tenemos el verticilio muy a muy digamos expandido muy propagado lo mejor es arrancar el árbol afectado incluyendo la raíz de esta forma se evita la expansión del hongo en el terreno que ocupa el árbol se aplica el fungicida que se crea más oportuno una vez que el árbol ha desaparecido y también se procede a la solarización que es una manera también de poder matar esos hongos que se ha quedado más más cercanos a la parte externa a lo que es la parte superficial si cubrimos esa parte con un plástico y lo mantenemos en el verano vamos a hacer que esos hongos puedan morir en su gran totalidad si no se quiere arrancar el árbol hay que eliminar las ramas y hojas donde está presente el hongo y quemarlo literalmente hacerlo desaparecer no utilizar aperos de labranza como arados como gradas que mueven la tierra infectada porque si vamos con estos aperos de una parcela a otra pues adivinad vamos a infectar terrenos que están limpios igual digo con las tijeras de poda las tijeras de poda que podan estos árboles infectados deben de ser sólo para estos árboles infectados o se desinfecta esta herramienta una vez que hemos hecho la poda importante también lo que os voy a decir el encharcamiento el encharcamiento de la humedad excesiva favorece a la expansión del verticilium por tanto hay que cortar el riego y realizar drenajes muy importantes si no queremos que esta propagación se desmadre el biocontrol actualmente ocupa un lugar importante dentro de las prácticas del manejo de este tipo de enfermedades pero todavía no tenemos digamos la certeza de la eficiencia de este tipo de prácticas luego también están las especies de trichoderma pues que poseen muy buenas posibilidades en el sentido de hiperparásitos competitivos que producen metabolitos antifúngicos es una especie de competencia biológica pero tampoco es al 100% eficiente una manera de prevención que es como he arrancado este vídeo es la utilización en el caso de que tengamos presencia o que podamos tener presencia en algún momento de verticilium en el suelo es poner el porte injerto un cb1 aunque mal se dice que es resistente al verticilium no lo es es altamente tolerante si tú pones el ucb1 a no ser que tengas un verticilium de barbaridad lo más normal es que la planta se va a poder desarrollar con solvencia lo cual si tú haces un análisis de tierra y te encuentras que tienes el verticilium y tus porcentajes no son extremadamente altos tienes que estar tranquilo porque vas a tener la posibilidad de poner tu planta con ucb1 y vas a poder desarrollar el cultivo sin ningún tipo de problema ojo siempre y cuando tengamos regadío es muy importante porque el ucb1 tiene viabilidad siempre y cuando tengamos regadío y hablo de más al menos de mil metros cúbicos por hectárea en adelante para terminar el hábito más efectivo es el hábito de la prevención es muy importante cuando he dicho cuidado con los aperos cuidado con las herramientas de poda y si tenemos presencia porque ya está ahí por otros cultivos pues siempre pensamos en poner una planta con ucb1 deporte injerto que nos va a dar esa solvencia que nos va a dar esa tranquilidad de que el cultivo se va a desarrollar bien y sin ningún tipo de problema os invito a que paséis a nuestro blog donde tenemos artículos muy interesantes os invito a que paséis a nuestro canal de vídeos a youtube y os suscribáis para que podáis recibir todos los vídeos que estamos subiendo prácticamente de manera continua y también os invito a que paséis a nuestra página web alberopistacho.com a la parte pública y a la parte privada que una vez que os hayáis registrado el sistema os mandará unas claves de acceso para que podáis acceder a esta zona usuario que es la parte privada y ahí tenéis un mar de información pasadlo pistacho 2012 2 y Gracias por ver el video.